¿Qué es la Politécnica de Madrid? Me llamo Rosana Laira, soy arquitecta italiana, graduada en la Politécnica de Bari y me encuentro en el primer año del doctorado en el programa de innovación tecnológica en la edificación de la UPM y llevo más de un año monitorizando el edificio objeto de mi estudio y varios meses en la investigación respecto al estudio del comportamiento térmico de los sistemas termoactivos, su gestión, en la rehabilitación de los edificios en los que se encuentran, muchas veces es posible encontrar elementos constructivos constituidos por materiales heterogéneos. Y después de una pequeña introducción sobre el estado del arte de los sistemas termoactivos, seguiré enseñando, describiendo estos sistemas desde el punto de vista de su diseño e integración, en un caso de estudio concreto, desde el punto de vista de su control y seguimiento, terminando con un análisis del comportamiento térmico energético de estos sistemas para identificar estrategias para la optimización del comportamiento de estos sistemas desde el punto de vista de su integración en edificios rehabilitados y su control. Los sistemas termoactivos se conocen como sistemas para la climatización de los edificios que se basan en la activación de la masa de los edificios, por lo que se pueden definir, o sea, coinciden con la misma masa, con la misma estructura de los edificios, y la activación se realiza a través de circuitos de agua que representan un elemento de intercambio térmico que se encuentran completamente imbébidos en la masa de hormigón. Y una de las principales ventajas de estos sistemas está en el tema que, además de proporcionar temperaturas estables en relación al tema del confort térmico, trabajan con bajas temperaturas, por lo que es posible utilizarlos en combinación con el sistema de aprovechamiento de energía renovables y equipos de producción de energía de alto rendimiento energético como bombas de calor, calderas de condensación, colectores solares, etc. El principio en el que se basan estos sistemas está en la inercia térmica de los materiales, que se define como la capacidad de los materiales de acumular calor, de almacenarlo y disiparlo a lo largo del tiempo, según un desfase temporal y un amortiguamiento de la onda térmica. En particular, se aprovecha de este desfase temporal para producir energía en momentos del día o del año cuando resulta disponible o más eficiente o rentable. Y la clave para lograr el máximo aprovechamiento de estos sistemas está justo en el control del comportamiento, de la respuesta térmica de los materiales, que depende de varios parámetros o factores de contorno. Y la integración de estos sistemas es posible no solo en proceso de nueva edificación, sino también en proceso de rehabilitación energética de los edificios. Se realiza a través de la activación del núcleo de hormigón de la estructura original de los edificios para lograr el máximo aprovechamiento de las propiedades térmicas y energías de los materiales, hormigonando los elementos constructivos y dejando completamente embebidos los circuitos de intercambio energético. Bueno, empezamos con la introducción y la presentación del caso de estudio. Se trata de un edificio rehabilitado integralmente que se ubica en Caliapolonio Morales, en Madrid. Fue rehabilitado integralmente por la empresa Fernández Molina y diseñado en su concepto energético por parte de Neres. Y en el proceso de rehabilitación se eliminaron completamente los elementos divisorios, la envolvente, los herramientas, y se guardó el 95% de la estructura que tenía un claro potencial termoactivo. Y lo primero que se logró fue la renovación integral de la envolvente con el objetivo de reducir la demanda energética a través de la implementación de soluciones bioclimáticas o dispositivos pasivos. Y los forjados originales de doble vigueta de hormigón, bobedilla cerámica, una capa de compresión de hormigón de 5 centímetros, se activaron con una masa suplementaria de 7 centímetros de hormigón para incrementar la masa activada de los forjados. Y así se aprovecha la capacidad de almacenar calor de la estructura original que ha sido potenciada para implementar una estrategia de control y de gestión de fases de recarga y descarga de los forjados a través de un sistema gestionado por un sistema de control. Y prácticamente los forjados funcionan como acumuladores de calor durante la noche y disipan el calor a lo largo del tiempo, permitiendo la generación de energía durante la noche cuando resulta más barata aprovechando de la tarifa nocturna. Y cuando hablamos de sistemas termoactivos, hablamos de sistemas de tipo integrado que trabajan en combinación con otro sistema de producción de energía o otro sistema de climatización o estrategia de pasivas o soluciones bioclimáticas. En este caso, por ejemplo, la energía proviene del terreno que en una cierta profundidad se encuentra a temperatura constante y se realiza un intercambio de energía a través de pilotos que se activaron térmicamente y sondas geotérmicas que realizan un intercambio de energía con el terreno a lo largo de ciclos estacionales de recarga y descarga. Y la interacción entre el sistema de intercambio geotérmico y los sistemas termoactivos se realiza mediante dos bombas de calor, incrementando la eficiencia total del edificio. La gestión de la interacción entre los sistemas termoactivos con sistemas de producción de calor o de climatización se realiza mediante un sistema de control que optimiza la interacción entre estos sistemas y toda la información, el sistema de control gestiona la información recibida por un conjunto de sensores que se encuentran en el edificio y que proporcionan una serie de datos y de información respecto a la temperatura exterior, temperatura interior, radiación solar, etc. Y toda la información se puede monitorizar a través de una interfaz gráfica que permite también la gestión de los varios sistemas energéticos y en cada planta dos termostatos grabados a la temperatura interior. El sistema de control compara la media de estas dos temperaturas con dos temperaturas de consigna, una diurna y una nocturna, programada según esta programación horaria. Y la temperatura de consigna nocturna, por ejemplo, en inverno, suele ser mayor respecto a la temperatura de consigna diurna para permitir la recarga de los forjados durante la noche. Asimismo, dos sensores de campo miden la temperatura de los forjados para proporcionar información respecto al comportamiento de los forjados en sus fases de recarga y descarga. Se ha planteado una metodología orientada en esta primera fase a la monitorización continua del comportamiento del edificio de los sistemas termoactivos integrados en el edificio. En una segunda fase se prevé el análisis del comportamiento térmico y energético de estos sistemas. La interfaz del sistema de control permite la creación de una serie de gráficas que se han creado según el criterio de combinar una serie de parámetros caracterizados por una relación de causas-efectos. Por ejemplo, esta gráfica representa la clave para analizar el comportamiento de estos sistemas, en particular, representa el comportamiento del forjado ubicado en la planta baja a lo largo de una semana de invierno. Por ejemplo, cuando la temperatura interior representada por la curva azul se encuentra por debajo de la línea roja, que representa la variación de las temperaturas de consigna programada en el edificio, se abre la válvula que permite la circulación del fluido dentro de los circuitos de intercambio, por lo que empieza la fase de recarga de los forjados y, como se nota, la temperatura de los forjados representada por las líneas verdes sube en correspondencia del estado de apertura de las válvulas. Y, como se puede notar, si os fijáis, la temperatura de consigna varía a lo largo del tiempo y resulta mayor durante las horas nocturnas para permitir la recarga de los forjados. En esta gráfica se puede monitorizar la variación de los consumos de energía eléctrica horarios a lo largo de una semana. Y la monitorización de este parámetro es una clave para comprobar, para verificar la efectividad de esta estrategia de control, es decir, de la producción de energía nocturna, para minimizar los costes energéticos. Y, como se puede notar, la línea amarilla representa la variación de los consumos energéticos. La línea roja representa la variación de la temperatura dentro de los circuitos de intercambio del fluido y se nota cómo, al incrementar de la temperatura dentro de los circuitos de intercambio, suben los consumos energéticos porque se produce energía y, a la vez, baja, decrementa la temperatura dentro del fluido en el circuito de la geotermia representada por la línea verde. Esto quiere decir que, cuando se produce energía, se sustrae calor al terreno, energía al terreno, por lo tanto, la temperatura baja y el terreno se recarga cuando ya no hay demanda de energía dentro del edificio. En estas diapositivas se enseña rápidamente cómo estas gráficas se utilizan para la gestión de los sistemas termoactivos, para la identificación de anomalías, su corrección, y para analizar los efectos de los ajustes de los parámetros de consignas sobre los parámetros del confort térmico, así como sobre los consumos de energía. Y muy peculiar es el caso de la planta primera, de la última planta del edificio. En esta gráfica se puede analizar el comportamiento de los sistemas termoactivos del forjado ubicado en la planta primera a lo largo de un año y la primera parte de la gráfica coincide con el periodo de verano y se puede notar cómo la demanda energética es muy elevada en la planta primera y que el sistema de climatización está funcionando, en verano funciona 24 horas. Esto es debido principalmente a la ubicación de la planta primera que resulta más expuesta a la radiación solar por su relación directa con la cubierta. Y otra explicación está justo en el tema que, como se puede notar en la sección del edificio, se nota que la planta primera resulta afectada desde el punto de vista térmico solo por parte de un forjado en lugar que dos, como para las otras plantas del edificio. Y además se nota en la sección del forjado que no hay ningún elemento aislante, por lo que el flujo de calor se realiza en dirección vertical y en ambos sentidos. Se han analizado las propiedades térmicas de los materiales que constituyen la sección del forjado y se puede observar que en el tramo de forjado caracterizado por la presencia de las viquetas de hormigón, la conductividad de las viquetas es mayor respecto a las bovedillas cerámicas y, de consecuencia, también a la transmitencia del forjado. Además, se puede notar que el tramo caracterizado por la presencia de viquetas tiene una densidad mayor respecto al tramo caracterizado por la presencia de las bovedillas, por lo que se supone que las viquetas contribuyen a incrementar la masa activada de los forjados, garantizando también una mayor estabilidad térmica a nivel de temperatura superficial. Se han realizado algunas simulaciones energéticas a través del software Design Builder, se han situado todos los elementos geométricos que constituyen los forjados y sus propiedades térmicas y en la gráfica se puede analizar la variación de la temperatura superficial del forjado a nivel de la capa superior a nivel de la capa inferior a lo largo de una semana y se nota cómo en la capa a nivel de la cuota inferior la temperatura de las viquetas es mayor respecto a la temperatura de las bovedillas y resulta también más estable. Eso quiere decir que las bovedillas se comportan como un elemento aislante mientras las viquetas favorecen la transmisión del calor hacia las plantas inferiores. Desde el punto de vista del balance energético se han realizado tres simulaciones en tres escenarios distintos incrementando o decrementando el porcentaje de viquetas en la sección del forjado y se ha podido observar cómo incrementando el porcentaje de viquetas decrementa la transmisión de calor a través de la superficie superior y por lo tanto se puede confirmar el hecho de que las viquetas se comportan como una especie de puente térmico que permite la transmisión del calor hacia las plantas inferiores del edificio. En conclusión podemos decir que en el proceso de diseño y rehabilitación de los edificios es muy importante tener en cuenta valorar el comportamiento de los sistemas termoactivos en relación de la composición de los elementos constructivos y de la heterogeneidad de los materiales. Efectivamente el objetivo de mi trabajo es demostrar cómo la heterogeneidad de los materiales influye sobre el comportamiento de los sistemas termoactivos y ofrecer unas pautas para los futuros diseñadores de forjados termoactivos a la hora de tomar decisiones en el proceso de rehabilitación de los edificios y asimismo se quiere proporcionar unas pautas para los futuros gestores identificando un método de gestión más eficiente teniendo en cuenta también la composición de los materiales y su heterogeneidad. Se ha demostrado que se puede conseguir un elevado nivel de confort térmico y uso racional de la energía a través de soluciones de gestión estrategias de control y un seguimiento continuo de estas estructuras de estos sistemas termoactivos y el objetivo es alcanzar el diseño óptimo de estos sistemas proporcionando unas pausas logrando al máximo aprovechamiento del comportamiento inercial de los materiales para alcanzar el diseño óptimo a partir de la integración de estos sistemas en el proceso de rehabilitación a través de la activación del núcleo de hormigón de los edificios hasta optimizar el control del comportamiento de los materiales y una gestión eficiente y racional de la energía aquí algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención gracias